El Ministerio de Salud Pública conmemoró el Día de Lucha contra la Obesidad, instando a las personas a llevar una vida activa y saludable, buscando crear conciencia en la población ante los altos índices de obesidad y sobrepeso que se tienen en el país. La cartera de salud hace un llamado para cuidar la salud y evitar las enfermedades crónicas producidas por el sobrepeso. Obesidad, que es un mal y que no voy a reiterar las cosas que ya dijeron con tanta elocuencia, los que me precedieron en el uso de la palabra, es como un magneto, como un imán que atrae todas las enfermedades crónicas. Todas ellas, la presión alta, diabetes, el cáncer, las enfermedades reumáticas que son muy caras a mis afectos, el sistema inmunológico también debilitado. O sea, es una serie de cosas que realmente dejan a las personas con obesidad con disminución. Con disminución de sus posibilidades. Así también se resalta la importancia de fomentar los hábitos de alimentación saludables, en especial a la población joven. Las nuevas generaciones, educarlas, que entiendan primero cómo debemos nutrirnos, cómo debemos desarrollar hábitos saludables y que a su vez eso eduque a sus padres, a las generaciones que es mucho más difícil llegar. Entonces, estoy seguro que a través de eso vamos a poder ir cambiando un poco los hábitos, las actitudes respecto a este problema que es serio. Y lo otro que no quiero dejar de mencionar es la importancia del rotulado. Es importante que todos hagamos una elección democrática de lo que vamos a comer. Y eso no tiene una importancia menor. Algunas de las estrategias propuestas para la reducción de la obesidad son el etiquetado de alimentos, la prohibición de algunos ingredientes dañinos y la actividad física constante.